Puedes estudiar en cualquiera de las 39 ideas acreditadas ubicadas en todo el país y no te preocupes si te tienes que desplazar ya que el ICTEX te va a brindar un subsidio de sostenimiento para tus gastos, tu transporte y pues solamente para que subsistas en otra región del país, no importa cuál. Pero el tiempo de cosecha llegó. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.